¿Qué tal amigos de Expreso? Bienvenidos a esta entrevista especial. Estamos conversando con los alcaldes electos, los presidentes municipales que asumirán sus funciones en los principales municipios de la entidad el próximo mes de octubre. En esta ocasión vamos a platicar con Carmelilia Cantú Rosas, la presidenta municipal electa de Nuevo Laredo. Ella obtuvo el triunfo el pasado 6 de junio con más de 64 mil votos a su favor. ¿Cómo está, presidenta? Bienvenida. Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio, por la entrevista. Muy contenta de poderlo saludar y, como siempre, a sus órdenes. Está muy reciente el triunfo, pero también está cerca ya el día en que asumirá formalmente la presidencia municipal. ¿Cómo está? ¿Se encuentra lista? Sí, sí, sí. Muy contenta y muy ansiosa porque los ciudadanos vean los resultados. Primeramente, quiero expresarle y darle las gracias a todos los ciudadanos que confiaron en una servidora que salieron a votar el pasado 6 de junio por Carmelilia Cantú Rosas, que confiaron en Morena y, bueno, en la nueva presidenta electa Carmelilia Cantú Rosas, agradeciéndoles a todas las personas que nos abrieron las puertas de su casa, que nos escucharon, que nos transmitieron energía, que confiaron en una servidora y decirles que, bueno, pues que todo lo que se platicó, vamos a trabajar incalzablemente para lograrlo, para construir, para buscar y solidarificar un mejor Nuevo Laredo que, que obviamente, está muy dañado y, bueno, pues acabar con la corrupción, que es tanto, tanto, tanto una bandera muy grande con la que hemos estado trabajando y con la que vamos a llegar realmente ahora en octubre a darnos resultados que necesitamos. Igual que en otros municipios del estado, la de Nuevo Laredo fue una elección ríspida, por momentos, con resultados cerrados también. ¿Qué le diría a la gente de Nuevo Laredo, a los votantes, tanto a los que la apoyaron como a los que votaron por otras opciones? Pues que, efectivamente, como bien lo dices, ya se acabaron las elecciones, ya se acabaron los pleitos, ya se acabaron los colores. Ahorita voy a ser la alcaldesa de Nuevo Laredo de todas y de todos los que votaron por una servidora, a los que no votaron por una servidora, inclusive de los que no salieron a votar. Que me comprometo a trabajar de la mano de todos porque es la única manera en que vamos a poder sacar adelante a Nuevo Laredo. Yo llego a la presidencia municipal sin odios, sin rencores, sin fobias y sin nada, con la única intención de trabajar por Nuevo Laredo, de que veamos resultados, de que la gente se convenza de que escogió la mejor opción, que aquí no venimos a simular, ni vengo a ser tapadera de nadie. Aquí venimos a trabajar, a dar los resultados que Nuevo Laredo merece, que somos de una familia que ya lo hemos demostrado, que hemos trabajado siempre de la mano de los ciudadanos, que esa es mi manera de trabajar, que yo ya lo demostré como regidora municipal, que lo demostré como diputada local, donde presenté 45 iniciativas, siempre dándole voz a todos los sectores de la sociedad, que eso es muy importante, siempre siendo una mujer congruente entre mi decir y hacer, siempre viendo por los ciudadanos. Y bueno, y como presidenta municipal, pues por supuesto que no va a ser la excepción, me voy a dedicar en cuerpo y alma estos próximos tres años a servirle a mi gente de Nuevo Laredo. No obstante, pues cuento con regidores y con síndicos comprometidos con la ciudad, que lo demostraron durante la campaña, lo demostraron durante la tromba, que estuvieron con los ciudadanos, que ahí estuvimos, y esa es la manera en la que vamos a trabajar, escuchando a los ciudadanos, siendo una presidenta municipal itinerante, que va a andar en la ciudad, escuchándolos, atendiéndolos, resolviendo, y comprometiéndome también a que va a ser una administración de resultados, donde los resultados los vamos a ver desde los primeros días, porque para mí es un compromiso muy importante el que estoy asumiendo. Para mí lo más importante es el ciudadano, y para mí, yo que soy una mujer tan responsable y tan comprometida, pues para mí esto es el mayor reto que he asumido en mi vida, y obviamente vengo a asumirlo con esa responsabilidad, y con ese compromiso con todos los ciudadanos, porque merecen todo mi respeto. Y precisamente esa era mi siguiente pregunta, ¿qué viene para Nuevo Laredo? ¿Cuáles son sus planes para la ciudad? Pues mira, tenemos que detonar todo en lo social, en lo económico, en lo laboral, en el trabajo, en la cultura, en el deporte. Obviamente Nuevo Laredo nos necesita a todos y a todas, por eso siempre quiero hacer un llamado, ya estoy trabajando, empezar con pláticas con la sociedad civil, con las fuerzas vivas, para trabajar en unidad. A mí me queda muy claro que ni el gobierno puede hacer las cosas solas, ni la sociedad puede hacer las cosas solas, aquí hacerlas en conjunto. Y bueno, pues lo primero que tenemos que llegar a hacer es recuperar, trabajar en los primeros 100 días, en recuperar todos esos espacios que se han perdido de la infraestructura de nuestra ciudad. Tenemos una ciudad olvidada, tenemos una ciudad que no le han dado mantenimiento, y obviamente en el tema de la seguridad, pues tú sabes que es un tema muy delicado, y en el que estamos sumergidos en el Estado, un tema fuerte de seguridad. Vamos a trabajar de la mano con el gobierno federal, también para que en Nuevo Laredo podamos darle seguridad y paz y bienestar a nuestras familias. Tengo un compromiso con los ciudadanos importante, y en los primeros 100 días todos los ciudadanos van a ver resultados de una administración cercana a los ciudadanos, de una administración que va a llegar a trabajar con ellos, y que voy a estar con ellos siempre, porque yo sé que si trabajo del lado de los ciudadanos no me voy a equivocar, voy a llegar el rumbo, voy a llevar el rumbo, voy a saber y voy a estar cerca de mis funcionarios, porque quiero que los funcionarios tengan también una administración que me atiendan a la gente como se merece, que tengan conocimiento, que nosotros tenemos entendido que esta administración municipal, somos empleados de los ciudadanos, que no me queda la menor duda de que a ellos son los que les debemos de rendir cuentas, porque son nuestros jefes, así es como lo debemos de ver, y también así les digo a los ciudadanos, exijan, ya no se queden callados, porque es muy importante para los ciudadanos dar resultados, y que los atendamos, y que ellos puedan exigir que sus recursos estén bien administrados, administrados, que las becas se paguen en tiempo, que los uniformes lleguen en tiempo, que las obras de la administración municipal sean obras de calidad, que los proveedores sean locales, pues yo quiero desde mi trinchera reactivar la economía, y es un compromiso que voy a tener con todos los ciudadanos de Nuevo Laredo, que los proveedores van a ser aquí locales, que tenemos que reactivar después de la pandemia tan fuerte que tuvimos, y de una administración municipal de cinco años, que estuvo muy alejada, y que solamente veía para unos cuantos, pues obviamente nosotros tenemos que llegar a marcar pautas, a ser congruentes, a ser unas personas que puedan distribuir el recurso, para que todos los neolaredenses vuelvan a salir del bache tan grande en el que se encuentra. Oiga, presidenta, ¿cómo ve el futuro, el avance que ha tenido Morena en esta elección? ¿Ganaron los principales municipios del Estado? ¿El Congreso, la composición del Congreso va a ser muy diferente a la de la actual legislatura, en la que usted le tocó, por ejemplo? ¿Cómo ve a Morena en Tamaulipas? Fíjate que lo veo bien, lo veo fuerte, lo veo unido, pero pues también en torno a esto es como vamos a poder vislumbrar el futuro, ¿verdad? De nada nos va a servir que Morena haya ganado los principales municipios, si los presidentes municipales no hacemos nuestro trabajo en los primeros meses, si los ciudadanos no ven un cambio, si los presidentes municipales se comportan igual a los presidentes pasados, pues obviamente la ciudadanía ya no le engaña, se nos van a revertir las cosas. Y es importante, creo que Morena está pisando fuerte, que Morena está llegando para quedarse, pero también tiene muchísimo que ver cómo nos vamos a manejar nosotros, cómo se van a comportar nuestros diputados locales, que ese es un tema muy importante, que no porque se acaban las elecciones, ya cada quien ande por su lado, y que también el que sea el elegido para el candidato a gobernador, pues obviamente que todos lo apoyemos, porque eso es lo más importante. Todos tenemos una parte importante, y todos estamos haciendo el eslabón de este reloj, todos somos una parte importante, y yo creo que estoy segura que todos los que llegamos como presidentes municipales tenemos un gran compromiso con los gobernantes, con los ciudadanos. Que justo eso le iba a preguntar, el año que entra es la elección de la gubernatura, y estamos a unos meses de que empiece ya la selección de los candidatos, ya se habrá dado cuenta de que hay quien incluso a usted la ve como una posibilidad, sobre todo tomando en cuenta que el año próximo hay seis gubernaturas en juego, y se necesitan tres candidatas mujeres en el país. ¿Lo ha considerado? No, no, la verdad, yo les agradezco las voces que me lo dicen, pero ¿para qué nos emocionamos desde ahorita si todavía no llegamos primero como presidenta municipal? Yo creo que es un tema muy, la verdad, muy rápido, como para una servidora, pues apenas voy a llegar como presidenta municipal. Yo lo que puedo decir es que conmigo va a contar el que sea el candidato de Morena, voy a estar 100% comprometidos con mi partido, que aparte yo le agradezco que me haya dado la confianza, y bueno, principalmente yo creo que hay muchos hombres y varias mujeres que están muy bien preparadas, y bueno, pues que ya sea el partido más adelante el que decida. Aquí lo importante es que todos trabajemos en torno a sacar a nuestros municipios adelante que tanto nos necesitan. ¿Y ven las condiciones al interior del partido, entre los diferentes liderazgos, los diferentes grupos, para alcanzar una candidatura de unidad, que todos jalen parejo? Ay, mira, yo creo que sí, fíjate cómo estuvimos ahora y lo pudimos lograr, y lo pudimos lograr. Yo estoy seguro que con estos resultados que ya necesitábamos, necesitábamos los morenistas que ya necesitábamos ver el triunfo a penitas, pues yo creo que ya con esto nos demostramos que lo podemos lograr si estamos en unidad, si somos conscientes, si somos congruentes, sabemos que las cosas se pueden lograr, pero pues obviamente cómo se logran las cosas con disciplina, con constancia, con dar resultados. Son una serie de factores, muchos, 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 que es como podemos lograr todos los objetivos. Digo, qué más difícil que en Obolaredo, que como historia aquí casi nunca hay alternancia en la ciudad. O sea, la alternancia en Obolaredo es muy difícil. La logró mi padre en el 75, 77. La logró mi hermano en el 2013. Y la tercera alternancia en la ciudad es tu servidora. Entonces dime si hay un municipio o no difícil para la alternancia y lo hemos logrado. Entonces, pues obviamente con ese compromiso me quedo y lo dejo porque pues obviamente para mí es completamente importante y relevante hacer buenos resultados con la ciudadanía de Nuevo Laredo. Hablábamos hace un ratito del Congreso del Estado y de la nueva composición. Usted formó parte de una legislatura en la que la bancada de Morena la verdad es que tuvo ahí muchas broncas. ¿Qué recomendación o qué le diría a los próximos diputados locales de Morena? La verdad es que yo siempre fui muy congruente como diputada. Siempre vi por los ciudadanos. Me quité la camiseta. Cuando tuve que votar algo a favor de los panistas porque le convenía a los ciudadanos lo votaba. Cuando yo tenía que votar algo en contra de lo que no convenía también lo votaba. Para mí eso es muy importante. Obviamente regularmente las iniciativas que se presentaban de la bancada morenista pues siempre tenían un sentido social importante, un sentido con los ciudadanos, siempre pensando en el bienestar de los ciudadanos, en la economía de los ciudadanos. Vaya, siempre era pensando en pro de la ciudadanía. Y eso es lo que yo les puedo decir, que se quiten la camiseta del partido, que se pongan la camiseta del ciudadano, pero sobre todo en la unidad. Porque como bien lo dices, éramos pocos y medios divididos y medios separados y jalando cada quien para un lado. ¿Qué no daría yo haber estado en una legislatura como el que les va a tocar ahora a mis compañeros? Donde si sumamos ya también a los dos del PT que van en la alianza pues van a ser 21 diputados. Imagínate qué buena legislatura y qué buenos resultados se van a poder dar en torno a iniciativas, a muchas cosas que vienen importantes y que han estado en el olvido o que en lo personal, yo que presenté 45 iniciativas se quedaron ahí prácticamente todas en la congeladora como el desafuero y nosotros presentamos en su momento quitarle al fuero a los diputados, al gobernador y a los tres meses se viene la bronca esta, la revocación de mandato, la remuneración de los servidores públicos que no ganen más que el presidente de la república, que no ganen más que el gobernador. Lo del tema del Insabi, que como bien saben han hecho, han dado muy mala información de que se fue el Seguro Popular, efectivamente se fue el Seguro Popular, pero llegó el Insabi y que yo presenté esa iniciativa para que el gobierno se adhiriera al Insabi y hasta la fecha no lo ha querido hacer, pero sí le llega el recurso y nos llegan y nos llegan tanta mala información solamente para confundir al electorado, pero sin embargo, y a los ciudadanos, porque aquí tenemos que ver que todo lo hacen así, pensando en confundir, para cuando lleguen las elecciones, estar acusando que Morena somos malos gobernantes. Si algo nos han demostrado el gobierno de Morena, el gobierno federal, es que es un gobierno cercano a la gente, es un gobierno que quiere lo mejor, que está buscando la justicia social, esa justicia social que nada más la tenían unos cuantos y no la mayoría de los ciudadanos. Así es que para mí es un compromiso que no es de ahorita, es un compromiso ya de antaño. Mi candidatura no fue un capricho de un gobernante en turno, mi candidatura es el resultado de muchísimos años de lucha, de muchísimos años de buscar el bienestar y bueno, pues por fin hoy en día es una realidad. Presidenta, le agradezco mucho su tiempo, su disposición para esta entrevista. Ya dentro de unos meses va a ser la presidenta municipal de uno de los municipios más importantes de la entidad. Seguramente tendrá muchos reflectores y muchos ojos observando lo que ocurra allá por Nuevo Laredo. Le agradezco mucho. Y vamos a trabajar de la mano con todos para que Nuevo Laredo sea una tierra de oportunidades. Muchísimas gracias y que tengas muy bonita tarde y estoy aquí a tus órdenes. Igualmente, muchas gracias. Gracias.